También conocida como Basílica del Santo Sepulcro o Iglesia de la Resurrección, este santuario de la ciudad vieja de Jerusalén es uno de los lugares más sagrados para el cristianismo. Al entrar, se puede observar la Piedra de la Unción, el lugar donde, según los evangelios, Jesús fue ungido antes de ser sepultado. En la parte posterior, un hermoso mosaico con los últimos días de Cristo. Justo a la derecha de la Piedra de la Unción se encuentran unas escaleras que conducen al Monte del Calvario, donde Jesús fue crucificado, y en donde puede observarse parte de la Gran Roca donde todo sucedió. El edículo, o la tumba de Jesús, es otro ícono de este lugar, un mausoleo de mármol que corona la nave circular de la Basílica, donde Cristo resucitó y al cual se puede acceder en grupos de cinco personas. Con varias iglesias en un mismo lugar y cientos de detalles pictóricos, arquitectónicos y religiosos, esta Basílica emociona hasta los huesos. Las sensaciones son únicas e indescriptibles. Sígueme y conozcamos al mundo de una manera diferente. ¡Gracias! 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 Gracias.